Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Podrá la fé salvá-lo? Eso es muy importante. Es importante que usted pense en eso. ¿Será que puede alguien ser salvo apenas teniendo fé y no teniendo obras? No obedecendo, no practicando la palabra de Dios? Es imposible. Aquí dice, Pero alguno dirá, tú tenes fé y yo tengo obras. Mostra-me tu fé, sin tus obras y yo te mostrare mi fé por mis obras. Tú crees que Dios es uno? Benhaces también los demónios creen y temblan. Verifique usted que los demónios creen. Ellos creen en Dios, pero no dejan de ser demónios. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. No siguen la palabra de Dios. No la practicam. No la ponen por obra. Desta manera no sirve de nada que ellos creen en Dios. Porque ellos están destinados al lago de fuego y a sufre. No hay salvación para ellos. Y cuando la persona conoce la verdad, conoce la palabra, pero ella no la practica, no la pone por obra. Como ella puede ser salva. Como Dios podrá actuar. Como Dios podrá bendecir su vida. Dios quiere bendecir a todos. Dios quiere manifestarse hoy como se manifestó en el pasado. Pero él necesita que haya una obediencia a su palabra. Y aquí incluso, él dice así. ¿Queres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? No vez que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras, es decir, Dios vio la fe. Dios pudo ver la fidelidad de Abraham cuando él llevó su hijo Isaac para que fuera ofrecido en el sacrificio y en el altar. La fe de Abraham actuó juntamente con las obras. Su fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amiga mi, amigo mío. Nosotros somos justificados por la fe, pero la fe práctica, la fe obediente a la palabra de Dios. Porque la teoria no cambia nada, no resolve nada. Usted puede ir a una universidad y agir, cursar una carrera, por ejemplo, de ingeniería. Y agir, usted aprende toda la técnica de una construcción, pero si usted sale de la universidad y no pone en práctica lo que usted aprendió, usted va a ser una construcción que más tarde o más temprano va a caer, va a derrumbarse. La cosa no va a funcionar. Porque yo no tiene que seguir la orientación que ha recibido en la universidad. Y lo mismo acontece con la fe. Tenemos que seguir la orientación de la palabra de Dios. Porque Dios nos ha dado su palabra como un manual de vida. Es como una brújula para nuestra vida, para que podamos guiarnos, para que podamos apoyarnos y así tomar decisiones que traigan resultados, traigan beneficios para nuestras vidas. Amiga mi, amigo mío, si usted piensa que solamente teniendo fé usted va a lograr alguna cosa de Dios, usted está muy equivocado. Y quizás, si es por eso que usted aún no cambió de vida, aún está viviendo una vida de fracassos, sus problemas, frustraciones, desilusiones, todo lo que usted hace le sale mal. Y la culpa no es de la iglesia. La culpa no es del pastor, del obispo. La culpa no son de sus padres. La culpa no es de Dios. La culpa es de uno mismo. Porque uno cree, conoce la verdad, pero prefere vivir en el engaño, en la mentira. No practica la palabra de Dios. Solo usted puede cambiar esta situación. Tome una decisión en su vida. De comenzar, a partir de hoy, a vivir una fe práctica. A obedecer la palabra de Dios. Y le garantizo que toda su vida cambiará. Que Dios les bendiga abundantemente. Si le ha gustado este video, usted que acompañe por Facebook, YouTube. Dê un me gusta, comparta con otras personas para que reciba este mensaje de fé. Y mañana regresaremos con el café espiritual. Hasta mañana.